Mi nombre es Lionel Pérez, pertenezco a la asociación Somos Dos en la Mecameca, y bueno, junto con mi esposa ejercemos portaduría pública, tenemos nuestra descarga. Ok, en la Mecameca nosotros iniciamos ya hace un poco más de tres años, este proyecto inició por parte de la médico veterinaria Laura Cruz, donde ella comenzó a esterilizar a perritos en situación de calle. Nosotros al ver este proyecto nos sumamos junto con ella, y es como empezamos a esterilizar a los canes. Nuestro principal objetivo de Somos Dos en la Mecameca es esterilizar a perritos en situación de calle. Es una manera de controlar la población de manera humanitaria. Sí, nosotros normalmente cuando llega algún reporte, si está dentro de nuestras manos, obviamente lo tomamos, porque como bien lo dices y como hemos comentado, no tenemos el apoyo de alguna institución o de algún gobierno, entonces vemos nuestros recursos que tenemos. ¿Cómo los obtenemos? A través de realizar bazares, recolectar artículos reciclables, de repente realizamos rifas, y todo esto ha sido gracias a la ayuda de la ciudadanía, que nos ha podido apoyar. Y nuestro trabajo de esterilizar a los canes, es decir, aplicamos la técnica, por sus siglas en inglés, TNR, que es capturar, esterilizar y soltar. De esta forma, nosotros evitamos que ellos se sigan reproduciendo. Ya tenemos el proyecto bien planeado. Nosotros normalmente por las tardes los capturamos para que ellos entren en ayuno. Posteriormente al día siguiente entran a lo que es su cirugía, se esterilizan, pero los mantenemos cerca de cinco días dándoles alimento, agua para sus cuidados o sus operatorios. Posteriormente, una vez que ya sus heridas están, podríamos decir, sanas, pues nuevamente los regresamos al lugar donde los capturamos. Actualmente en Perros, en situación de calle, llevamos 307 en la Mecameca, en zona centro. Ahora estamos iniciando las campañas de esterilización en Central Pan, en Santiago Cuautenco y en los alrededores, que es donde estamos viendo que de ahí vienen más perritos en situación de calle. Yo creo que tan solo se ve en la zona centro que los demás hemos atacado. Anteriormente se recortaban muchas caurías. Nosotros pensamos que es por lo mismo de que había perritas en celo que le ambulaban por la zona centro. Hoy en día nos damos cuenta de que eso ha reducido de manera contundente. De igual manera, había muchos reportes en el parque de perritos abandonados, que desafortunadamente siga habiendo. Pero ya no es tanto por los perritos que están aquí, sino tanto por la gente que luego viene y los abandona. Yo creo que aquí en la zona centro se ha reducido de manera contundente el que haya tanto caurías como perritos en celo y como perritos abandonados. Mi nombre es Juanita y soy de Santiago Cuautenco. Y pertenezco orgullosamente al grupo de Somos su voz Amecameca para ayudar en pro a los animalitos. Y en este caso, pues a mí me tocó la fortuna de tener en resguardo al famoso panqué. Este cachorro, cuando lo reportaron, híjole, en lo personal, yo vi pocas probabilidades debido a la situación en la que se encontraba panqué. Nos organizamos en el grupo y decidimos que nos lo íbamos a ir turnando para su evolución y pues todos ayudarnos porque iba a ser un proceso largo y delicado aparte de esto. Cuando a mí me lo entrega mi compañera, yo lo vi a panqué y no me gustó cómo se veía. Tomamos otra opinión y desafortunadamente era muy delicado lo que tenía panqué. El médico que aquí lo atendió, de verdad le agradezco infinitamente todo el apoyo que le dio y puso lo mejor de él. Pero desafortunadamente necesitaba otro tipo de atención panqué. Y entonces fue así como tuvimos la necesidad de trasladarlo hasta el DF y iniciar otra vez de cero. Aquí no le ayudó el tiempo que ya llevaba, por de alguna manera decirlo perdido, debido a lo que se le había hecho. Entonces empezó todo este proceso, la parte óptima que tenía que ponerle a panqué serían unas placas. Pero debido a que panqué estaba muy lastimado por dentro de su hocico, esto no era factible. Entonces le tuvieron que poner clavos. Pues ahí vamos en el proceso, en este tipo de situación, tuvo varios escenarios de complicación. ¿Por qué? Porque el perrito está pequeño, creció, se movían los clavos, le empezaban a lastimar, a sangrar, panqué no podía comer. Y era trasladarlo y anestesiarlo. Entraba a quirófano para cortar clavos. Así fueron cuatro o cinco veces las que tuvo que ser. Mientras esperábamos a que pasara el tiempo para poderle llevar la sanación ideal y perfecta. Entonces, ya cuando cumplió los dos meses, se valoró y desafortunadamente del lado izquierdo, que era la parte más lastimada que tenía panqué, no había la opción de poderle quitar todavía los clavos. Y así, unos 15 días más, se pasó este panqué con los clavos. Ya cuando le tomaron la última placa, lo valoraron y dijo el doctor, pues panqué, eres todo un guerrero, yo sé que vas a estar bien. Entonces, vámonos con todo, vamos a quitar todos los clavos, porque nada más le iban a dejarlos del lado izquierdo. Pero ya estaban muy flojos y ya no tenía caso que estuviera ahí lastimándole a panqué. Entonces, se le quitaron los clavos todos y lo tuvimos nada más con el collar isabelino, porque como es cachorro, brinca, salta, bueno, es un amor. Entonces, en ese proceso de querer jugar, para evitar que se lastimara, todavía continuó con el collar isabelino. Pero gracias a Dios, yo lo veo bien, lo veo fuerte. Ella ahorita ya empieza a comer croqueta remojada. Y obviamente, pues también tiene que estimular su mandíbula para reforzarla, para fortalecerla. Y de verdad, pues aquí está panqué. Este es un niño hermoso, todo un guerrero, ¿verdad mi amor? Y que tiene esa oportunidad de continuar viviendo. Y yo digo que después de todo lo que ha pasado, se merece un buen hogar. Que lo quieran, que le den esa oportunidad de saber lo que es una vida bien. Bueno, hay varias maneras de cómo nos pueden ayudar. La primera, y a lo mejor la más importante, es a través de algún donativo económico. En dado caso de que no esté dentro de sus posibilidades, pues pueden ayudarnos desde su casa, separando lo que es la basura. Solicitamos igual artículos reciclables, PET, cartón, latas de aluminio, latas. ¿Esto con qué? Con la intención de nosotros poderlos vender y así obtener más recursos. También, si a lo mejor tienen por ahí algún zapato, alguna ropa que ya no utilicen y estén en buenas condiciones, eso nos sirve para nosotros poder realizar nuestro bazar y de igual manera obtener fondos. Pues, si gustan ahí seguir nuestro trabajo y apoyarnos, pues está nuestra página en Facebook, Somos Usa Mecameca AC, así nos pueden encontrar. Ahí viene todo nuestro trabajo que realizamos, toda la ayuda que solicitamos. Y también vienen nuestras cuentas oficiales si gustan ayudarnos con la información.